Tropas del ejército sirio retomaron este lunes el control de la emblemática ciudad de Malula, ubicada al noroeste de la capital, Damasco. Los militares restablecieron la seguridad y la estabilidad de la ciudad que permaneció bajo el control de grupos mercenarios vinculados a Al Qaeda desde hace cuatro meses. El patriarca de la iglesia, Greco Melquita Gregorio III, agradeció y felicitó al ejército por liberar esta zona tan emblemática, tan histórica. El ejército también realiza labores de limpieza de las minas instaladas por los terroristas. Los grupos mercenarios se retiraron a otros poblados de las Fuerzas Armadas Sirias y en las últimas semanas tomaron varios bastiones de terroristas en la región de Calamún, cerca de la frontera con Líbano.